Nuevamente denuncian asedio policial en las oficinas de las organizaciones opositoras UNAP y Alianza Cívica. Michelle Polanco nos continúa informando. Los miembros de las organizaciones consideran que el asedio se trata por el temor de ver actividades político-partidarias opacadas por la movilización opositora. Hoy han habido hasta cinco patrullas, hay una cantidad de efectivos tal vez entre 40 o 50, pero también hemos recibido reportes de que hay retenes en el lado de Estelí, de Ocotal, hay retenes en el lado de Huacos, Huigalpa y en las entradas de Managua también hay una excesiva presencia de policía. Lo hemos relacionado por las actividades del aniversario de fallecimiento de Hugo Chávez, hay un constante, yo le llamo temor del régimen, de creer que sus actividades van a ser atacadas y es lógico pensar eso porque uno piensa cómo actúa y ellos han atacado cualquier intento de movilización que hemos realizado, inclusive ya no intentos de movilización sino también de organización o de culto, pues vimos el ataque en catedral violento totalmente y lógicamente yo creo que quien gobierna por las armas tiene mucho temor de que ese sea el escenario que va a enfrentar. El despliegue de agentes policiales es la muestra de un gobierno debilitado, considera Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. ¿Por qué necesita esta dictadura hacer este despliegue policial que ha hecho en las últimas semanas? ¿Por qué necesita llenar la catedral de Managua con turbas a agredir a gente que simplemente quiere ir a una misa de cuerpo presente del poeta? ¿Por qué quieren amenazar con ir a Solentiname al entierro del poeta? ¿Por qué asedian las casas de los principales líderes políticos? ¿Por qué asedian a los excarcelados? ¿Por qué están débiles? La explicación de todo esto es porque la única forma que pueden sostenerse es a través del garrotazo, del culatazo y de la bala. A pesar del fuerte dispositivo policial no se registró ninguna detención contra opositores. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.